¿Qué es lo que se hace para los ricos? Yo pienso que no sirve para nada. Esta mañana nosotros tuvimos a dos mujeres en el despertador, a la señora Carmen Cecilia Martínez y a Ana Patricia Fermín, dos mujeres de los alcarrizos. Una jovencita que la policía le asesinó a su marido en Nagua, lo secuestró en los alcarrizos y lo asesinó en Nagua y lo asesinó dos veces porque lo mató y después dijo que era que iban a atracar a alguien. Imagínense ustedes para no solamente que lo mataron físicamente sino moralmente. Y la otra es la madre de un joven que la policía dice que eran nueve que andaban para Nagua y que él se escapó en Nagua. Y ese muchacho no andaba para Nagua, estaba aquí en los alcarrizos. O sea, la policía quería librarse de nueve. Cogió, secuestró cuatro, los llevó a Nagua, los mató y los otros cinco dijo que se escaparon. Y ocurre que uno de ellos, de los que la señora fue a ese IN, dicen que mi hijo estaba en Nagua y que vino corriendo para acá. Eso no es verdad, yo vine a presentar a mi hijo aquí. Y fue a través de ese IN que se le entregó el muchacho a la policía, que después dijeron que ellos lo agarraron otro día, en otra parte, dice la fiscalía. Yo, la verdad, no había visto cosa igual y ocurre que la mayoría de esos muchachos que la policía quiere matar, son unos muchachos que fueron maltratados, apaleados en Cantalarrana, le dieron una golpiza y ellos fueron a la fiscalía y la fiscalía tiene tres policías presos. Entonces, en venganza, por eso, están matando a esos muchachos y dicen que son intercambios de disparos. Entonces, nosotros entrevistamos a esas dos mujeres esta mañana y vamos a dejarles a ustedes con lo que ellas dijeron. Y nosotros nos vemos el lunes aquí, pienso yo, a esta misma hora y en este mismo canal. Los dejo con Carmen Cecilia Martínez y Ana Patricia Fermín. Nosotros hoy estamos acompañados de dos damas distinguidas de este país, dos señoras de los Alcarrizos. Ustedes recordarán aquel cuento de la policía que, según lo que se ha dicho, secuestraron a varios jóvenes en los Alcarrizos y fueron y los ejecutaron en Nagua, porque así era más fácil, más creíble. ¿Qué buscaban en Nagua? Atracando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos a la viuda de uno de los jóvenes que fue asesinado allí. Tenemos a Ana Patricia Fermín, que es viuda de Mélido Florian, uno de los asesinados. Y tenemos también a Carmen Celia Martínez. Carmen Celia es la madre de un joven que, aunque no estaba allí, la policía dice que sí estaba y que se escapó. Se llama Luis Manuel Lember. Ese joven se entregó aquí, en ese INE, y ellos dejaron claramente que su hijo no estaba en esa zona. Para nosotros es un placer y un honor tenerlas aquí. Gracias, Juan. Y que ustedes puedan decirle al pueblo dominicano que su versión de lo que ha pasado. Vamos a comenzar con Ana Patricia. Ana Patricia, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios. Bueno, usted está ronca. Desde que mataron a su esposo, usted ha tenido muchas dificultades para hablar. Pero trata de explicarle al pueblo, y al presidente, y a todo el mundo, qué es lo que ha pasado con su esposo. Con el esposo mío, eso ha sido a nivel de sicariato. Porque la policía dice que ellos son delincuentes, pero eso no es así. Eso viene desde que nosotros sometimos a unos policías por tortura. Ellos nos dieron seis meses de vida. Estando ellos presos nos dieron seis meses de vida porque nos estaban dando 300 mil pesos para que nosotros desmintiéramos la querella. Pero como mostramos pruebas y todo, y dejamos que le cantaran medidas de cohesión, negociamos con ellos. Ellos nos mandaron a decir que nos quedaban seis meses de vida. A Eduardo Luis Cruz, a Luis Manuel Lembert, a mí y otra persona, que éramos las cuatro participantes del caso. El esposo mío no tenía que ver nada con el caso. El esposo mío se fichó al momento de salir en la prensa, abrazarme en la charla, y salir en la prensa y decir que había policías en los alcarrizos que cuando un joven tenía algún caso y hubiese salido por ese caso, le daban su sobra. De ahí viene eso. Al esposo mío yo tengo entendido que junto a Eduardo Luis lo secuestraron a una calle que le dicen, la calle triste, porque donde está en un negocio que le dicen Mayday es su sitio. Le llegaron una camioneta blanca y una negra, y se lo llevaron. Solamente sabemos eso. Y como a las tres de la tarde ya sabíamos que estaban muertos. ¿Y sorprendidos ustedes de que les dijeron que él estaba atracando en agua? En agua, atracando. ¿Por qué a ustedes, por qué los torturaron a ustedes? ¿Qué pasó que ustedes fueron torturados? Hay un señor que le dicen vitinho allá en los alcarizos. Él está preso ahora en operaciones especiales. Él cuando vio a Luis Manuel Lembert, nosotros le decimos pollito de cariño. Cuando él lo vio, dijo, oh, pues te soltaron, delincuente. Agárrenlo y llévenselo. Y cuando lo agarraron, él dijo, pues ¿para dónde me llevan? Porque yo lo que voy a comprar, unos medicamentos, iba con Eduardo Cruz. Llévenselo, le dije. Y le di una galleta. Cuando nosotros llegamos al detacamento, ellos le estaban dando golpes. Le dije que él cargaba un almazón de una pistola o algo así, la parte de abajo, eran lo que yo alegaba. Fabricaron un almazón, lo llevaron hacia el palacio, identificaron, lo llevaron hacia la charla. Le dieron libertad por y simple porque no había prueba de que yo tuviera un almazón. La única prueba que había era que ellos estaban sumamente agolpeados, sumamente torturados, que no podían ni siquiera sostenerse. Y esos policías están presos, los que torturaron. Sí, tres de ellos están presos. Y por eso, es que usted dice que por eso fue que... Sí. Entonces, ellos en venganza... Venganza policial. Porque el señor Vitinho, otro que le dicen Díaz, esa gente, como dicen ellas, los canchanchanes de ellos, son un señor que le dicen Acevedo, un señor que le dicen Encarnación, que me han allanado nueve veces en mi casa. Y que yo no puedo salir ni siquiera a la acera porque cada rato ofrena una hueva blanca o ofrena una Jailuz roja. Y ya la suegra mía, mis familiares, tienen miedo. Tienen miedo porque han salido tres amenazas de muerte de que ellos me van a matar. Ese Acevedo es el mayor Acevedo. Sí, allá del destacamento de Cantalarrano. Y Encarnación es policía también. Sí, trabaja con él allá. Bueno, doña Carmen Celia Martínez, su hijo, Luis Manuel Lemberg, está preso. Se entregó aquí en el CIN. La policía dijo que él era uno de los que andaba para allá, para Nagua, atracando y que se... Y parece que vino corriendo. Dígale usted al mundo cuál es la situación de su hijo. Bueno, ese día, el 24, día de la Mercedes, yo estaba en mi casa. Que como era día de fiesta, le dije a la jefa mía, voy a llegar a mi casa. Vengo más tarde y cogí para mi casa y los hallé limpiando. Porque nosotros pusimos unas pequeñas cafeterías y las iban a inaugurar el sábado. Con una inauguración familiar y él estaba limpiando y ayudando a recoger la casa. Incluso que yo rebalé con él, así me caí, me di un golpe en la rodilla. Y él me dijo, mami, siéntese que nosotros seguimos. Cuando salen, ¿qué llaman? Dicen, ay, mataron a Eduardito. En Nagua. Dice él, ¿cómo va a ser? Y nos sorprendimos. Nos sorprendimos. Y dice él, ay, mami, déjeme llamar Patricia para preguntarle. Y yo le dije, ay, sí, sí, llámala, porque ¿cómo que matan a Eduardito? Ahí me meto, de una vez salió, resalió la noticia regal. Digo yo, bueno, sigue limpiando, que si es verdad, Patricia, te llama. Al rato suben una foto de él, que esa foto, cuando estaba en Cantalarrana, que lo agarró Acevedo, que lo tenía allá preso, le tiró esa foto, una foto vieja, que él fue que la subió. Esa foto vieja del muchachito con un lacito negro, que él andaba por el fuego. Dice, ay, mami, venga, ven. El mayor Acevedo, el mismo mayor. Sí, fue que subió esa foto, porque ellos es que tienen su lío, porque ellos son los jefes de los Alcarrizo, los matatanes. Y dice, ay, mami, venga, ve, que yo estaba ahí, que yo ando prófugo. Yo, bueno, vamos para un día, Alicia. Vamos a entregarte, vamos a aclarar esto, porque tú no tienes que ver nada con eso. Y ahí llamó a su papá y le dijo, ¿dónde tú estás? Ven, Luis Enrique, devuélvete. Vamos para un día, Alicia. Y le dijo, pero que no, pero que eso tiene que ser falso. Y yo, al otro día jueves, sale el 25, sale la foto, que lo andan buscando, de que acá está blanca. Digo, yo no, mi hijo, vámonos. Vamos para un día, Alicia. ¿Qué sucede? Que nos aconsejó una persona, de que no vayan, entréguenlo al Palacio de Justicia, a la prensa del Palacio. Yo le dije, no, señor, porque yo no creo en esa gente. Yo lo voy a llevar donde Alicia, que donde Alicia hacen la cosa como es, y se habla ahí con la verdad y protegen a la persona. Digo yo, Alemberg, vámonos para donde Alicia. Y vine y lo traje el 25, que resulta, que yo vine y lo traje aquí el 25 y lo entregué. ¿Verdad? Llaman al mayor payano, que viniera a buscarlo. Y resulta que lo entregamos el 25, nos fuimos al Palacio de estar a él. Cuando llegamos allá, no, ya váyanse, que es lo que lo van a llevar a investigar. Digo, aquí lo despachamos. Ellos no lo despacharon. Ellos le di en una pelepalo y lo mandan a las 11 de la noche, para San Cristóbal. ¿Oyó? Y no lo dejaron hacer una llamada a nosotros. A las 11 de la noche del mismo 25, que payano se lo llevó de este canal, que era para investigarlo, lo mandan para San Cristóbal. Cuando lo llevan a San Cristóbal, llaman de los Alcarrizo. Y le dicen, ellos hay parados con tres más, que no saben de eso, que no se conocen ninguno. ¿Qué yo hago con estos muchachos? Y ustedes a lo que les contestan a los Alcarrizo. Hagan lo que ustedes quieran con ellos, principalmente con el mío. ¿Qué sucede? Que le violaron su derecho. Le violaron su derecho. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando él cumplió las 48 horas, la fiscal nos dijo a nosotros que en el expediente habían puesto que lo habían agarrado el 26, a las 4 de la tarde, que ellos lo habían arrestado el 26. Y me dice, no dice la fiscal, le dice al abogado y a nosotros, vayan donde Alicia y busquen la prueba de que ella fue que lo entregó el 25. Vinimos aquí, nos entregó el video y Alicia nos entregó el papel firmado. Vamos y se lo llevamos a la fiscal. ¿Qué sucede? La fiscal alargando días, alargando días. ¿Usted sabe lo que hizo? Manipuló el expediente. Yo ando con el expediente y ahí, que se lo voy a entregar a usted para que usted lo estudie. ¿Oye? El expediente, vaya a ver cómo lo manipuló. Los cuatro que estaban presos con él, que estaban presos con él, a la hora del juicio, ella buscó un italiano y la mujer del italiano, que le habían atracado, que eran los dueños del carro. Pero yo dije, ¿a qué usted ve el carro? Y yo dije, ¿qué fue? Y yo dije, ¿dónde ellos se capan? De en agua, el día de la muerte. Que ese carro tiene hasta mojo. Que se ve que tiene años quemados. Oye, desarmados, de tal tala, aunque lo tienen allí en San Cristóbal. Y agradezco mucho a los policías de San Cristóbal que me lo trataron muy bien. Porque, como digo una cosa, digo la otra. Y yo hablo con la verdad. Me lo trataron muy bien y a nosotros también. Pero la fiscal no. La fiscal lo manipuló. ¿Cómo se llama la fiscal? Ella se llama... Ramona Santana. Ramona Santana. Y entonces ella los acusó de que ellos andaban para en agua que en un carro robado a un italiano y que después quemaron el carro. El suizo. El hombre suizo. Sí. Entonces era un carro viejo que estaba quemado aquí. Ella no. Ramona Santana. Ramona Santana no. Vamos a decir, no lo manipuló. O si no, hizo el expediente. Como que ya lo agarraron al mío. El 26, me le cantan tres meses de medida de cohesión. Me le violó los derechos. ¿Y de qué lo acusan? El expediente yo lo tengo ahí. Ellos lo acusan que lo han involucrado en el robo de ese carro. En el carro quemado. Dice que ahí dice que fue que él se capó. Porque no saben armar su muñeco. Porque cuando usted habla la verdad, usted no se tapa la cara. Y le habla al otro de vista a vista. Cuando usted está hablando la verdad. Usted no se ha fijado que el que habla mentira no lo mira a los ojos. Y esa señora cuando pasó el juicio. Usted sabe lo que hizo. Que el abogado la llamó y le dijo, ¿cómo tú hiciste eso? Lo que hizo fue que se mandó. Se fue. Y oiga la coincidencia tan grande que estoy yo sentada. Porque yo andaba con un yeso y me siento al lado de la mujer del suizo. Y de la hermana que anda con ella. Pero ella no sabe que yo soy la mamá de uno de los muchachos que ella va a acusar. Porque a ella la pusieron a que lo acusara a los cuatro muchachos. Y estoy yo sentada con mi yeso, cansa. Y digo yo, ¿y a quién usted tiene aquí? Me dice, ya no es la hermana mía que tiene un problema. Y tú le digo yo, ay, aquí tengo yo un problema con un hijo mío. Pero no le doy explicación de cuál es el problema. Dice, y ahí llega el suizo y le trae una papita a cada una. Y me saluda. Usted sabe cómo son los extranjeros que saludan a la gente. Y le dice, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que ella dice. Dice ella, sí, porque yo no quiero problemas con esa gente. Y mira que yo no lo conozco a ninguno de los cuatro. En la rueda de detenido, la llevaron a ella, a la mujer del suicidio al suizo. Y ella dijo que yo soy testigo. Que ella no lo conocía a ninguno de los cuatro, que ninguno de esos eran. Pero el día del juicio vino y lo acusó. Y vino y lo señaló. Pero yo la estaba oyendo, un momento antes, que ella estaba diciendo, ay Dios mío, yo no quiero hacer eso, pero lo voy a tener que hacer. Y cuál es, así brevemente, porque ya el tiempo se ha acabado. Tanto en el caso de su esposo, como en el caso de su hijo, y los otros cuatro que están involucrados con el asunto este de la tortura. Que fueron torturados. ¿Cuál es su antecedente con la policía? Ustedes son, los hijos suyos son delincuentes, han tenido algún tipo. La verdad, aquí al pueblo. Brevemente, usted Patricia. El esposo mío y Luis Manuel Lembert, Lembert era ayudante de él, porque el esposo mío era chofer de camión. Y hace un año, Acevedo lo agarró en un carro público y lo metió preso todo el que venía en el carro. Y lo sometieron por porte de arma de fuego ilegal, con chaleco en los bolsillos. Y lo mandaron a todos, a la victoria. A todos. ¿Pero cómo con chaleco en los bolsillos? Sí, en los expedientes dicen que tenían chaleco en los bolsillos. ¿En los bolsillos? ¡En los bolsillos! ¿Cómo van en los bolsillos? Cinco hombres que venían en un carro a las nueve de la noche de trabajar. Y por falta de prueba, los dos meses y diecisiete días lo soltaron. Eso hizo el mayor Acevedo y su gente. Y ese es todo el antecedente que tenía mi esposo. Ese es todo el antecedente que tiene mi esposo y Lembert. Y hoy está muerto. Y hoy mi esposo está muerto porque él le dijo a mi suegra, el mayor Acevedo fue a mi casa y le dijo a mi suegra, métalo en la, entiérrelo porque yo se lo voy a matar. Y mi suegra le dijo, ah, pero es un perro que usted va a matar. Yo se lo dije ya, haga lo que usted quiera. Y el caso suyo es por ese mismo caso. Por ese mismo caso, no, pero con el mío fue peor porque era un muchacho, un muchacho creo que tiene tamaño y no podía ni sentarse en la puerta porque iba Don Bitiño, le echaba el guante, le entraba galleta, lo consideraba en la calle. ¿Y quién es Don Bitiño? El que está preso, no los policiales están presos, que están celebrando que ya van para la calle. Ellos no van para la calle. Y ellos están celebrando. Ellos no van para la calle porque ellos me están mandando amenaza de muerte. Y a mí no me va a tocar ahora porque ellos están esperando que el caso se enfríe. Que el caso se enfríe. Ya para enero fue breve y ese caso se ha enfriado. A esa desgracia hay que matarla. Entonces, esto no se va a parar ahí. Bueno, el presidente, aunque sea algunas veces de manera demagógica, dice que con los pobres y que la cosa... El mundo está viendo esto. El mundo está viendo aquí a Ana Patricia, viuda, que le mataron a su esposo sin ningún tipo de justificación. Y el mundo está viendo aquí a Doña Carmen Celia, la madre de Luis Manuel Lembert, preso por una arbitrariedad. El mundo es testigo de esta comparecencia. Nosotros se lo dejamos al jefe de la policía, al presidente de la república, al procurador general de la república y al mundo. Que sean testigos de esta situación por lo que pudiera pasar mañana. Jóvenes, muchísimas gracias. Para nosotros este programa es una honra y un honor... Gracias. ...compartir con ustedes este escenario. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.